Conformado por nuestro secretario, por nuestra coordinadora administrativa financiera, por el abogado Joel Alcibar, para que desde este viernes, con la comisión que ustedes designen, hoy mismo podamos establecer ese cronograma, esa hoja de ruta, para ponernos como meta el 15 de abril, tener un espacio, un colchón de 15 días por cualquier novedad. Ustedes saben que hay cosas que no dependen de nosotros, pero si la voluntad nuestra, ratificando ese consenso, y la información llega de manera ágil y clara, y estamos incluso prestos a través de videoconferencias, de correos y de visitas, si es necesario, al Ministerio de Trabajo y sobre todo al Ministerio de Economía y Finanzas, donde la parte técnica financiera es la que puede generar mayor inquietud o duda respecto de algún cuadro económico financiero, cuenten con ello. Es la única forma de garantizar que cumplamos los casos. Todos vamos a hacer nuestra parte. Semana a semana, viernes a viernes, yo voy a preguntar el reporte de los ejecutados. Entonces les pido que hoy mismo hagan ese cronograma, que ustedes conocen muy bien por la experiencia, todo uno de los pasos para llevar a feliz término, porque para mí también será de enorme privilegio, primero marchar de manera biosegura e ir hacia, ustedes nos ponen a consideración, el complejo del Magni, a compartir con todos nuestros compañeros trabajadores y festejar la paz social, festejar la unidad en una sola familia del Gobierno Provincial de Maraví, la suscripción de esta décima tercera revisión del contrato colectivo entre trabajadores y administración, porque estamos conscientes de que somos lo mismo, somos compañeros, somos trabajadores todos y todos tenemos ese ánimo de luchar por el desarrollo de Maraví y también en lo individual y familiar, poder llevar ese sustento digno a cada una de las familias de los trabajadores que conforman esta gran familia llamada Gobierno Provincial de Maraví. Una comisión de seguimiento, porque hay que remitir información de cuadros económicos y financieros al Ministerio de Economía y Finanzas, puede haber inquietudes por parte del Ministerio de Trabajo y el objetivo de esta comisión es que se le dé celeridad de seguimiento oportuno para que nos hemos puesto una meta de que en un máximo de 60 días, ojalá estén aprobados por los organismos competentes, que son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, los acuerdos ratificados hoy en la décima tercera edición del contrato colectivo. Entonces, para ellos esa comisión, para justamente darles esa tranquilidad de que desde el más alto nivel, desde la primera autoridad del Gobierno de Maraví, vamos a hacer seguimiento semanal, cada viernes vamos a hacer el seguimiento de los avances y ojalá que los ministerios correspondientes del Trabajo y de Economía y Finanzas, con la mayor oportunidad posible, aprueben la suscripción de este acuerdo que ha sido ratificado por las partes para que tenga plena vigencia y como lo indiqué, rija desde el periodo fiscal 2021 hasta el año 2022.